Música Digo que se chú chávez em one and all Digo que se chú chávez em one and all Abogí te gízo chávez cosir tu chochequí Abogí te gízo chávez cosir tu chochequí Digo que se chú chávez em one and all Abogí te gízo chávez cosir tu chochequí Abogí te gízo chávez Digo que se chú chávez em one and all Abogí te gízo chávez Digo que se chú chávez cosir tu chochequí Digo que se chú chávez que se chávez Ole iberura, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, iberure ya hita sikiwa tenu Sanyo na baba, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, ole iberura na hita sikiwa tenu Sanyo na baba, iberura na hita sikiwa tenu